Yo dije, la solución es Dios, ¿dónde está? Tengo esa esperanza, empiezo a tener esa certeza de que encontré a Dios. Empiezo a tener esa paz. Siento cómo Dios me envuelve, me protege, porque yo tengo la respuesta cuando yo clamo. A partir de ahí yo empiezo a luchar los viernes de liberación, los miércoles, los domingos, para tener un encuentro con Dios. Y yo logro tener un encuentro con Dios. Yo recuerdo mucho cómo sentí tanta paz, alegría. Yo salí de la iglesia y quería decirles, vengan, vengan, aquí paran de sufrir, aquí se siente gozo, alegría. Hoy estoy libre de toda brujería, ya no siento el tormento de insomnio, pesadillas, esos mareos, ese vómito, todas esas ganas de no vivir, esa depresión, esa angustia, esa ansiedad. Todo eso se ha ido. Ahora estoy totalmente sanada, tengo fuerzas en los brazos, emprendo nuevamente la estética y le pongo muchas ganas. Estoy logrando la prosperidad, ya no me siento frustrada porque ya no dependo de nadie, solo de Dios. Y vamos a atender a la señora Silvia, que nos ha enviado un mensaje, ella está siendo víctima de una maldición. Ella dice, necesito que pongan mi nombre, Silvia, en oración. Tengo muchas... Si ahora tengo paz, mi Señor, en la oración en nombre de Jesús recibí tu luz. Tu amor me trajo fuerzas, tu mano me tocó, se llevó todo mi dolor. Respire hondo, respire fuerte, tenga paz, tenga fuerzas y luche para estar aquí en este viernes y comenzar una nueva etapa. Así como tenemos ahí el mes de noviembre, diciembre, por delante, luego un nuevo año, que todo se haga nuevo en su vida, en sus caminos. ¿Está bien? Un abrazo a todos y será hasta pronto. La radio de la familia tiene una programación pensada para vos y para toda tu familia. directo de la provincia de Entre Ríos, por el dial FM 106.7. De lunes a viernes a las 7 horas, comienza la mañana bien arriba, sintonizando el despertar de la fe, con una palabra para animar tu día. Prepara tu mate, porque a las 11 horas nos sentamos juntos a la mesa con tu programa Punto de Fe, con la poderosa oración del mediodía. Para cerrar la mañana, llega la hora del milagro, con historias de vida que te harán ver que todo es posible a través de la fe. A las 13.30 horas, comienza la tarde, sintonizando Palabra de Vida. A las 17 horas, llega la hora del milagro, donde te mostraremos que es posible cambiar tu realidad a través de la fe. A las 18 horas, llegamos para decirte, no desista, con un programa...